Me juré que no iba a sufrir más por ningún hombre más Pero no sé lo que me ha pasado, que volvió a pasar Pero aunque me cueste tengo que aceptar que no somos los mismos Y sé que dolerá cuando vuelva a abrazarte sin sentir lo mismo Le prometí que nunca me iba a enamorar de ningún hombre que no me respetará Y ahora mis lágrimas, ¿quién me las acercará? Es la última vez que he jurado caerme al vacío de lleno Me levantaré y me haré mucho más fuerte de lo que creo Siempre supe que yo merecía más de lo que dabas